El domingo duerman tranquilos, preparen bien el asado, vean el partido con los amigos, se peguen una buena siesta después, y que el domingo no los voy a alentar que vayan a votar, ¿para qué voy a hacer tan falsete? Lo más importante, el domingo es ver, la final del fútbol, votar no hay para qué. Quédate en casita y en familia, sírvete un pinito y come bien, eso de notar, déjalo hasta ahí, así todos ganamos por bien el país. Acercate al horno y no a las urnas, que el carbón sea tu preocupación, de televisión, grita por un gol, que los flores nuestros son aún mejor.